Como era loca Uy, gonorreal van a robar Van a mi cama van a robar Y me putan Gonorreal Palpa dios Y me putan Aaaaaah No me ro- Aaaaaah 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 Como estan guapos y guapas Espero y se encuentren de lo mejor guapos Aquí el gamututoriales reportándose con un nuevo video para este deprimente canal Ok no Bueno mi gente el día de hoy les traigo un nuevo cielo para sus GTA San Andreas Androel El cual está muy bien hecho y hace ver más realista y bonito a nuestro GTA San Andreas del 2004 Bueno mi gente pero antes de pasar a ver este mod Quiero dejar dicho que el creador de este mod no soy yo así que créditos a su respectivo Creador y si les gusta este vídeo denle un sabroso like ya que eso me motiva a seguir trayendo más vídeos de este tipo Bueno mi gente ya fue mucho relleno ahora si pasemos a ver este genial mod ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.